Da el acceso, Miguel, por favor, a los últimos compañeros. Me avisan que todavía no. Perdón, se apagó su micrófono, doctor. Ya estamos 280 participantes. Su micrófono se desactivó, doctor Ramón César. Sí, gracias. Vamos a iniciar. Está ahí el maestro Toño, el maestro Antonio Hernández. Renovamos. Está el maestro Antonio Hernández, bien. No, ahí está el maestro Antonio. Está el maestro Antonio. Bien, vamos a iniciar con nuestra sesión del día de hoy. Compañeros, compañeras, muy buenos días. Son las 10 de la mañana con 6 minutos. Y vamos a iniciar la sesión del día de hoy, que tiene como propósito la conformación de las comunidades de aprendizaje profesional o la comunidad de aprendizaje profesional de docentes de ciencias históricos sociales. Las comunidades de aprendizaje profesional representan un mecanismo efectivo que permite el desarrollo profesional continuo e impacta favorablemente la práctica de los maestros y, en consecuencia, el aprendizaje de los estudiantes. Se concibe en términos generales como grupos que involucran a miembros que comparten intereses profesionales y de aprendizaje, en los que las interacciones y el discurso tienen lugar a lo largo del tiempo a través del diálogo, la discusión, el análisis y la solución de problemas. Lo cual impacta en el aprendizaje profesional de quienes la conforman. En este marco, la apuesta del nivel de educación secundaria técnica y del grupo de investigación en docencia, diseño educativo y TIC, es por la organización de comunidades de aprendizaje profesional, comunidades de práctica, comunidades de conocimiento profesional. El día de hoy, arrancamos esta sesión con los compañeros y compañeras de la asignatura de ciencias sociales o de las asignaturas que integran las ciencias históricos sociales. Historia, formación cívica y ética, geografía. Nos acompaña el día de hoy y a quien le agradezco enormemente su apoyo, su colaboración, al maestro Siddhartha Camargo Arteaga. Buenos días y bienvenido, Siddhartha. Buenos días, doctor Ramsés Barroso, muchas gracias por la invitación. Buenos días, compañeras y compañeros. Siempre es un gusto poder compartir con ustedes, mis estimados compañeros de Oaxaca, estimados profesores, pues un tiempo de reflexión y de debate para lo que tiene que ver con nuestra práctica docente. Para mí es un enorme gusto, le agradezco muchísimo a Ramsés que me haya tomado en cuenta, que me haya invitado. Esa es que tengo un gran afecto por ustedes, por la entidad. Y bueno, hacia él. Gracias, Siddhartha. Bien, vamos a iniciar con el trabajo. El propósito es iniciar la conformación de la comunidad de aprendizaje de docentes de las ciencias históricos sociales. Para ello, vamos a iniciar con una conferencia que justamente va a abordar el maestro Siddhartha Camargo. El maestro Siddhartha Camargo, el día de hoy, nos va a hablar sobre educar o enseñar contenidos de las ciencias históricos sociales en tiempos de pandemia COVID-19. Recursos, estrategias, principios. Nos plantearía algunas pautas para reflexionar en torno a este asunto que es fundamental y que va a permitir generar acciones seguramente con los compañeros que integran esta comunidad. Me voy a permitir cederle la palabra al maestro Antonio Hernández, quien es auxiliar de la Secretaría de Trabajo y Conflictos del Nivel de Educación Secundaria Técnica de la Sección 22 de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación. El maestro Antonio tiene la palabra para darles la bienvenida. Adelante, Antonio. Adelante, Antonio. La tecnología actual ha sido un punto de juego en el ámbito educativo que he criticado en algunos puntos y favorecido en otros. Como nivel de secundaria técnicas no podemos dejar de lado el uso de esta herramienta considerada así, como una herramienta para el trabajo educativo. Considero, compañeros, que es importante resaltar que a pesar de que varias instituciones educativas, varias escuelas, varios colectivos escolares ya han tenido acercamiento con sus alumnos, con sus padres de familia, con sus padres de familia, con sus padres de familia. El acompañamiento formativo de los estudiantes desde la perspectiva de nuestro plan para la transformación educativa en el estado de Oaxaca. Esto exige que cada uno de los docentes, cada uno de los que integramos la estructura educativa, tengamos que poner énfasis en el trabajo a partir de este planteamiento, de esta propuesta. Integrar de manera sólida, integrar de manera muy firme los colectivos escolares. Y hoy, compañero, lo que se hace para los camaradas de las ciencias sociales, pues vamos a llevar a cabo. Nuestro dueño, se fue su audio. Ok, sí me alcanzan a escuchar. Les pedimos a los asistentes que bajen su audio para que pueda hablar el maestro Antonio, por favor. Reitero, reconocemos y mandamos nuestra gratitud al maestro Siddhartha Camargo Arteaga por esta gran colaboración. Y exhortamos a los compañeros de las asignaturas para que en el marco de la segunda etapa del desarrollo de esta actividad, sean ustedes quienes, compañeros, integren de manera muy firme, muy segura, la comunidad de aprendizaje profesional de docentes de ciencias sociales. Ese será el espacio para que ustedes hagan los análisis pertinentes de lo que requiere el acompañamiento formativo de nuestros alumnos en las asignaturas que ustedes imparten. Vaya pues, con todo el ánimo, que el día de hoy salgan de lo mejor las cosas, hagamos el aprovechamiento del tiempo en lo más posible, y camaradas, compañeros y compañeras, sean todos bienvenidos. Adelante, doctor Ramsés. Muchas gracias, Antonio. Muchas gracias. Bueno, pues vamos a iniciar con la actividad del día de hoy. Voy a presentar al maestro Siddhartha Camargo Arteaga. El maestro Siddhartha Camargo Arteaga es licenciado en educación, tiene una maestría en desarrollo educativo por la Universidad Pedagógica Nacional y es doctorante en pedagogía por la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Actualmente labora como profesor de tiempo completo en la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Querétaro. Asimismo, es profesor de asignatura en el posgrado de la Escuela Normal Superior de Querétaro. Entre sus responsabilidades se cuentan la impartición de cursos de historia de la educación, de la licenciatura en pedagogía y de análisis social y de políticas educativas en la licenciatura en intervención educativa. También dirige tesis de grado y posgrado. Es fundador y coordinador del Seminario Permanente de Investigación en Didáctica de las Ciencias Sociales y Educación Histórica en la misma Casa de Estudios. Actualmente ha sido llamado a colaborar en el diseño de programas de educación histórica de la nueva escuela mexicana. Las líneas de generación de conocimientos en las que él participa son educación histórica, historia de la profesión docente en México y participación política de estudiantes de educación superior en México. Introdujo, en colaboración con la doctora Belinda Arteaga, en el debate académico y el currículo de México, el concepto educación histórica. Hasta julio de 2019 fungió como coordinador de investigación y posgrado de la UPN Querétaro y hasta enero del mismo año fue coordinador de la organización del Archivo Histórico de la Universidad Pedagógica Nacional Unidad Ajusco. En su empleo anterior se desempeñó como director de área de la Dirección General de Desarrollo Curricular de la Subsecretaría de Educación Básica de la SEP, en donde fue responsable de la asesoría académica a la Dirección General de Desarrollo Curricular para el diseño de la primera versión del modelo educativo 2016. Cuenta con más de 20 años de experiencia como docente, investigador y servidor público en educación. Se especializó en las áreas de historia de la educación, educación histórica, rescate del patrimonio histórico, formación y desarrollo profesional docente, diseño curricular e implementación de tecnologías de la información y la comunicación en educación. En el campo de la investigación educativa, sus aportaciones se han quedado en proyectos que busca incidir en la manera en que las personas se apropian del pensamiento histórico y la conciencia histórica, así como en el rescate y la conservación de la memoria histórica, realmente de la educación y el magisterio. Ha publicado una veintena de libros de texto para la educación secundaria y de investigación educativa. También ha publicado una importante cantidad de artículos en revistas científicas de calidad reconocida a nivel internacional. Ha participado como ponente, conferencista y organizador de congresos nacionales e internacionales de calidad reconocida. Y ha impartido varios cientos de conferencias, talleres y coordinado seminarios en México y en el extranjero. Maestro Siddhartha, muchas gracias por colaborar con esta iniciativa. El Grupo JIDET y la Secretaría de Trabajo y Conflictos del Nivel de Educación Secundaria Técnica. Le agradecería de antemano y te damos la más cordial bienvenida. Adelante, Siddhartha. Muchas gracias a mi estimado colega y amigo Ramsés Barroso y a ustedes por la invitación, compañeras y compañeros. Bueno, vamos a empezar a trabajar. Yo les preparé una presentación simplemente para ordenar un poquito el discurso y no disculparnos. Ahí tenemos el título. Les recuerdo que es necesario que apaguemos nuestro audio, nuestros micros, por favor, para que no se meta el sonido aquí a la presentación y nos podamos escuchar. Bueno, vamos a empezar. ¿De qué vamos a hablar el día de hoy? ¿Qué es lo que yo les quiero proponer? Bueno, vamos a hablar, por supuesto, del contexto en el que estamos. Siempre tenemos que situar nuestro discurso, si no, corremos el riesgo de quedarnos en las nubes, de andar entre las ramas, como dirían las abuelas, y de no hablar de las realidades que acontecen, que nos aquejan, y que configuran nuestras actividades y específicamente nuestra práctica docente. Después vamos a discutir un punto que a mí me parece que siempre es muy importante platicar con las compañeras y compañeros docentes, que es si es necesario o no enseñar historia. Y si decimos que sí, y es una pregunta, y si decimos que sí, entonces, ¿para qué? ¿Cuáles son los fines? ¿Qué queremos lograr? Y eso hay que discutirlo, hay que debatirlo también. También les propongo otra pregunta. ¿Qué historia enseñar? No basta con decir que sí de manera categórica, porque tenemos nuestros argumentos, o también habría que poder pensar juntas y juntos qué historia queremos enseñar. Y luego, de ahí, entonces sí ya podemos pasar. Y ustedes sí se fijan, en el título, hablábamos de principios y de estrategias. Entonces, primero establecemos pautas y posteriormente, en apego a dichas pautas, entonces sí ya podemos establecer estrategias. De otra manera, caemos en el activismo, es decir, esta cuestión, no activismo político, no confundir, sino en esta cosa que también podríamos llamar coloquialmente la activitis. Tenemos unas actividades muy bonitas, muy bien diseñadas, me pongo mi disfraz de, no sé, de Miguel Hidalgo, lo que ustedes gusten, y hago unos juegos, y tengo a mis alumnos muy emocionados, muy activos, efectivamente, pero no tengo una dirección. No sé hacia dónde los estoy llevando, qué es lo que quiero que aprendan y para qué. Y entonces nos perdemos con el grupo, y eso es lo, pues es muy peligroso. Después, entonces, nosotros hemos desarrollado una propuesta que ya como lo mencionó el doctor Ramsés, pues nosotros introdujimos este concepto de educación histórica en una forma diferente de pensar y de investigar, pero también de enseñar la historia. Y este no es un concepto nuevo, y yo eso creo que sí hay que aclararlo, ahora lo vamos a discutir también. Y luego preguntas y respuestas, y más preguntas, porque siempre nos quedamos con más preguntas que respuestas, ¿verdad? Eso siempre nos pasa. Entonces voy a avanzar, esa es la presentación, ese es el orden. ¿En qué contexto nos encontramos en este momento? Bueno, ya todos escuchamos el día de ayer las cifras que nos daban las autoridades de la Secretaría de Salud en términos de esta pandemia que hoy estamos viendo. Ustedes también lo saben, no voy a repetir esa parte. La información está disponible, la información oficial verificada para no caer ahí en dimes y diretes y en juegos de esa naturaleza. Esa es una condición real. Hemos perdido gente, hemos perdido amigas y amigos, hemos perdido familiares, hay gente que se ha enfermado, y todos estamos en este riesgo de caer enfermos, de contagiarnos y de contagiar a otras personas. Esa es una realidad inocultable. Y es una realidad que, como ya bien lo mencionaba el compañero, nos configura una práctica docente y nos lleva, es una circunstancia que nos lleva a tomar decisiones y a actuar. De ciertas maneras que, obviamente, en la vida cotidiana no habrían tenido lugar. no lo habíamos desarrollado. Entonces, habría que preguntarnos también en qué contexto previo se vive ya esta pandemia. Porque, efectivamente, por un lado tenemos esta cuestión de la pandemia, los contagios, el miedo a contagiarnos, las enfermedades, el luto por la gente que hemos perdido, que ha sido mucha en nuestro país. personalmente, han fallecido amigos muy queridos y familiares de amigos muy queridos. Entonces, eso nos lleva a una cuestión de luto, por supuesto. Y uno está preocupado porque los hijos, la familia, la mamá, la esposa, no se contagian. Estamos en esa preocupación. Pero esta pandemia se da en un contexto. Lo han mencionado, por ejemplo, en el terreno de la salud, las autoridades de salud. Tenemos un problema grave de una falta de infraestructura hospitalaria. Tenemos un problema serio también de personal médico calificado. Nos faltan médicos, nos faltan enfermeras, enfermeros, nos faltan ambulancias, nos faltan medicinas. Y en el terreno educativo, pues ustedes lo saben muy bien, no tengo que reiterar, ustedes lo saben muy bien. ¿Cómo es el lugar en donde trabajamos cotidianamente? Es lleno de carencias en muchas ocasiones. Hay escuelas muy bonitas, hay escuelas con toda la infraestructura, con todas las condiciones para que ejerzamos nuestro trabajo de manera digna y también condiciones de estudio para nuestros alumnos. Lamentablemente, esas no son todas las escuelas. En nuestro país, aproximadamente un 30% de las escuelas hoy en día y en algunos estados como el de ustedes, esta cifra se va a lo doble, carecen, por ejemplo, de recursos sanitarios, de infraestructura sanitaria, de agua potable, de baños, de drenaje, etc. Y eso es una condición necesaria. No es todo, porque sabemos que realmente lo más importante pues son los docentes. Quienes hacen el trabajo en la educación son los docentes. Si no, el pilar de la educación pues es el docente, por supuesto, pero las condiciones de trabajo y de estudio también hacen parte, forman parte de lo educativo. ¿No? Entonces, ¿Cuál es en este sentido? ¿No? ¿Cuáles son? También hablo yo de cuál es el legado de nuestros mayores, ¿No? ¿Cuáles son nuestras prácticas educativas? ¿Cuáles son nuestras historias? Porque esto tiene que ver también con la configuración de cómo hacemos las cosas. Y luego habría que preguntarnos con quiénes trabajamos, qué hacemos para responder a nuestro contexto, para situar nuestra práctica docente. En términos muy breves yo les puedo decir, bueno, Querétaro, como ustedes saben, es un estado muy desarrollado, ¿No? Sin embargo, también es un estado igual que nuestro país con muchísimas desigualdades. El lugar en el que yo trabajo específicamente que es la Universidad Pedagógica Nacional y la Escuela Nueva Superior de Querétaro pues tienen muy buenas condiciones ahora, ha sido una lucha de muchos años, muy buenas condiciones de infraestructura, muy buenas condiciones de trabajo y de estudio en términos de lo físico, nos faltan cosas en términos de lo laboral y para nuestros estudiantes y nuestras estudiantes yo digo que todavía nos falta avanzar un buen trecho. Todavía se les cobran cuotas, por ejemplo, cosa que a mí me parece que ya debería dejar de hacerse y que el Estado mexicano debería de asumir su responsabilidad constitucional de garantizarle el derecho a la educación a todas y a todas las personas que viven en este, que habitan en el territorio nacional independientemente de su condición migratoria, de su nacionalidad, de su origen étnico, de su condición socioeconómica, de su condición de género y de cualquier otra, de su discapacidad o no, de su condición de capacidad, etcétera, y de cualquier otra característica. El Estado mexicano tiene una obligación y está en la Constitución. No me crean a mí, vean el artículo tercero constitucional. Por eso digo esta parte de las cuotas, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, bueno, para mí sí es muy importante conocer la historia de la universidad y de la normal donde yo trabajo, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Quiénes somos? Se responde de muchas maneras, pero una forma ineludible es cómo llegamos a ser quienes somos. Bueno, ¿con quién trabajo? Me refiero a, claro, mis compañeras y compañeros, las autoridades también, pero fundamentalmente a quienes yo tengo enfrente, que son mis estudiantes. Y la gran mayoría de mis estudiantes son chicas que acaban de llegar a la universidad, que acaban de llegar a la mayoría de edad, ¿no? Que vienen de un bachillerato y esa condición de ser mujeres también es muy importante que yo la entienda y la observa y la atienda. Y que eso configure mi práctica docente. Tomen nota porque más adelante les voy a explicar de qué manera se configura incluso la selección y la determinación de los contenidos de acuerdo con quiénes tengo yo enfrente. ¿No? A eso me refiero con qué hacemos para responder a nuestro contexto. Bueno. Entonces, preguntémonos, ¿qué pasaría, y a mí me gustaría aquí si ustedes lo tienen a bien, ¿no? ¿Qué pasaría si quitáramos la historia de de la educación básica? ¿Qué le pasaría a la educación? A ver, aquí me gustaría, si fueran tan amables, que abriéramos un poquito la participación y ustedes me dijeran qué opinan ustedes. ¿Qué pasaría si quitáramos la historia de la educación básica? Quien guste participar, lo escucho, me interesa mucho de verdad conocer su punto de vista. Hola, profesor, mi nombre es Jessica Linares Verona, no sé si ya me están escuchando, ¿sí? Sí, adelante. Gracias. Bueno, pues yo creo que la historia es una asignatura fundamental en la educación básica, ya que desarrolla un sentido no solamente nacionalista, sino también de responsabilidad social con los estudiantes, los incluye o los incita a participar en cuestiones sociales importantes, económicas, políticas, además, pues de que también puede desarrollar un sentido de identidad, entonces si esta asignatura se retira, pues podría a lo mejor comenzar a perderse o a tener dificultad del desarrollo del sentido de pertenencia en una sociedad. Esa es mi participación, muchas gracias. Muchísimas gracias, Jessica, por tu participación, muy interesante. A ver, veo acá manitas levantadas, acuérdense que la aplicación misma podemos levantar la manita y adelante. Estábamos oyendo muy entrecortado, pero ya te estamos oyendo mejor, adelante. A ver, vamos a ver. Adelante, si quieren, activan su micrófono y ya pueden participar, además, no puedo. Perfecto. Mi nombre es Soledad Osogobio Cuevas y considero que la historia es una materia fundamental. Todos los acontecimientos que ocurren actualmente tienen antecedentes. Esa causalidad que no debemos olvidar los maestros de historia, esos antecedentes son importantísimos. si quitásemos la historia, si quitásemos la historia, creo que no podríamos entender lo que estamos viviendo en el momento actual. Para entenderlo a nivel local, a nivel nacional, a nivel mundial, necesitamos conocer las raíces, los antecedentes, ¿por qué esos cambios? Entonces, la historia es algo primordial en nuestro currículum y los estudiantes deben darle esa importancia. Nosotros, los maestros de historia, también. Gracias, doctor. Muchísimas gracias, maestro. Doctor Siddhartha. Adelante, adelante. Muchas gracias. Es breve mi participación, José Eduardo Vasconcelos Velázquez. Es una asignatura vital que en el nivel medio básico es súper importante que a lo largo de los años en los últimos modelos educativos habían querido quitar y desaparecer y cómo podríamos nosotros analizar el desarrollo de la humanidad. Cómo podríamos criticar, cómo podríamos valorar el origen de la humanidad, del ser humano, su lengua, su escritura y sobre todo que decía una maestra que me antecedió la identidad de los pueblos, la identidad de nuestro país. No podríamos hacer ese análisis tan importante del desarrollo de la humanidad. Así es que es indispensable que esa asignatura de historia permanezca por muchos milenios. Y me despido con una máxima que dice que de los hombres y de sus hechos solo la historia dará su fallo inapelable. Muchas gracias. Muchas gracias maestro Vasconcelo. Doctor, maestra Leiva de la zona 024 de secundarias técnicas con sede en Tlaxiaco. para mí si se quitara la historia respondiendo a la pregunta de usted yo diría que se haría un círculo vicioso de errores tras errores tras errores y una estatización del hombre en lo mismo y en lo mismo y en lo mismo porque la historia lo que provoca es la evolución de la mente de las culturas de las conductas por eso considero que si quitamos la historia se haría un círculo vicioso de errores y no se podrían corregir puesto que estaríamos en la estatización de una vida a lo mejor inútil a lo mejor vivir por vivir nada más y no vivir hasta cierto punto doctor las emociones de los hechos trascendentales y nosotros recordamos un poquito la historia que enseñamos a nuestros niños en primero y cuando hablamos de la independencia de las trece colonias norteamericanas y analizamos por qué las colonias del norte Nueva York Hanspere Massachusetts Isla de Rode Connecticut Pensilvania se desarrollaron tanto y por qué Delaware Virginia Carolina del Norte Carolina del Sur Georgia y Maryland quedaron en la economía abajo ¿por qué? pues analicemos la historia y ahí nos dará la razón por qué las colonias del norte pues se desarrollaron más y hasta ahorita entonces eso es lo que considero doctor muchas gracias muchísimas gracias profesora dos participaciones más para seguir ahora sí que avanzando por favor maestra Siddhartha adelante mi nombre es Lisbeth Santiago Chiñas profesora de ciencias sociales de la escuela secundaria técnica 184 considero que con la pregunta que usted plantea la historia permite conocer y entendernos como humanidad y nos permite a nosotros tener una correlación como seres humanos y si lo enfocamos a la cuestión educativa nosotros podemos darnos cuenta que la historia es muy importante en el estudio de cada una de las asignaturas tiene mucha relación para que vayamos conociendo todos los sucesos que se fueron dando en la vida histórica de nuestro país del mundo entero tenemos que remontarnos al pasado y en cada una de las asignaturas llámese español llámese matemáticas llámese tecnologías todas se tienen que remontar al pasado para poder entender el presente en el que estamos viviendo y tener una visión de los de las modificaciones o cambios que pueden haber en el futuro gracias muchas gracias profesora vamos a dar ahora solamente una más había levantado la maestra Cosette la profesora Cosette y luego vamos a dar la participación a todos los demás por favor para que podamos avanzar si los tengo aquí en la pantalla no a todos porque no me lo pone a todos no sé por qué adelante maestra Cosette no le estamos escuchando está su micrófono apagado si lo podemos activar eso buen día ¿me escuchan? sí mi nombre es Eufencia Flores Martínez hablo del sector Tustepet vean aquí atrás de mí el hermoso río Papaloapa bueno ¿por qué es importante la historia? para mí es importante la historia porque es parte de nuestra identidad sin él no podría sin ella no podríamos dar a conocer la importancia de todo lo que ha hecho el hombre sobre la tierra buen día gracias muchas gracias profesora bueno vamos a al ratito vamos a seguir participando les pido un poquito de paciencia para que podamos avanzar porque además tenemos un tiempo limitado me parece que entonces estamos lo que yo escuché por diferentes razones de acuerdo en que es necesario estudiar no podemos quitar sería un error pero habría que discutir entonces qué entendemos por historia ¿no? porque dijimos que sí queremos que se quede pero ¿qué es la historia? ¿cómo sabemos lo que es la historia y lo que no es historia? a mí una vez me tocó ver un video producido por la CEP en donde se hablaba por ejemplo de había unas imágenes de se suponía que se hablaba de historia y había unas imágenes de dinosaurios y pues yo brinqué en mi sillita de verdad yo estaba sentado viendo el video de la CEP muy contento y de repente salen unos dinosaurios y nos empiezan a hablar de paleontología y los dinosaurios por acá y los coprolitos por allá y pues yo brinqué en mi sillita y lo primero que levanté mi manita y le dije a las personas es eso no es historia eso no es historia porque la historia parafraseando a Mark Bloch es la historia la historia es la ciencia de las sociedades humanas en el tiempo sociedades humanas en el tiempo entonces eso es muy importante para empezar a entender de qué estamos hablando y dije en el tiempo no en el pasado ¿verdad? porque como ustedes bien lo mencionaron aprender historia nos sirve en gran medida para poder comprender por qué las cosas son como son en la actualidad en nuestra sociedad comprender el presente social y también proyectar futuros y no solo pensar que nada más hay un camino para la humanidad y por lo tanto no hay alternativas ¿no? bueno si sabemos historia podemos cuestionar esa idea y pensar que hay alternativas que otros mundos son posibles que otro México es posible por ejemplo que a mí me interesa mucho en lo personal y ahí lo relacionamos como ustedes ven historia lo tenemos que relacionar también pues con formación cívica con la reflexión filosófica pero también con la reflexión política entonces yo ahí les dejé algunas preguntas seguramente ustedes ya las fueron leyendo ¿no? y también les dejé una imagen es una imagen prototípica de esta forma de historia de la que les estoy sobre la que les estoy preguntando ¿no? que es esta narración única es una sola manera de entender la historia y normalmente esa forma de entender la historia es por principio de cuentas eurocéntrica ¿no? centrada en la historia de Europa ¿por qué? porque hay una perspectiva colonial ahí de fondo y por supuesto una perspectiva racista de fondo porque nos dicen esta historia lo que nos va a decir lo que nos va a contar es que la hay una sola civilización y esa civilización la buena es ese solo camino de la humanidad es el camino que han trazado las sociedades europeas particularmente las centroeuropeas y ahí como decía Noam Chomsky desde hace muchos años incluimos a los Estados Unidos ¿no? básicamente centro Europa no Europa del Este no Europa del Sur centro Europa y los Estados Unidos y esa civilización y esa cultura es la única válida por lo tanto esa es la historia y va para adelante y tiene que ver con el proyecto liberal y tiene que ver con el proyecto capitalista y con el desarrollo por eso hablamos de desarrollo ¿qué quiere decir desarrollo? ¿pero qué quiere decir desarrollo? en realidad ¿no hay decadencia en la historia? ¿de verdad solamente es un camino hacia adelante y ahora estamos yendo hacia adelante o estamos yendo para atrás con este colapso ecológico del cambio climático que hemos producido pero que han producido más unos que otros porque no contamina igual una persona que vive en Oaxaca cualquiera de sus regiones que una persona que vive en Inglaterra o los Estados Unidos por ejemplo ¿no? no usamos la misma cantidad de recursos la misma cantidad de agua no producimos la misma huella de carbono ¿verdad? eso sí lo tenemos claro entonces si seguimos pensando que la historia es igual a desarrollo que la historia es igual a la esta narración única centro europea pues a donde vamos a llegar necesariamente es que no hay otros caminos que los otros caminos que los seres humanos han creado que las sociedades humanas han creado no son tan importantes o no son válidos y ahí está precisamente la justificación del racismo si se dan no sé si ahí espero haber sido claro esa hay que cuestionarla y por supuesto también hay una narrativa que en nuestro país se construyó desde el siglo 19 que tiene que ver con la legitimación y la justificación del Estado Nación pero este Estado Nación es un Estado Nación liberal capitalista y excluyente ¿a quiénes excluye? lo dice muy bien una paisana de ustedes yo les recomiendo que lean si no la conocen que se llama Yasnaya Hill Yasnaya es una joven una joven oaxaqueña muy interesante con una obra ensayista una obra muy interesante y ella lo que propone es que este Estado Nacional mexicano está construido por encima para digamos para eliminar para borrar a los pueblos originarios y si hacemos cuentas esto sí ha sucedido y esto sí está sucediendo sigue sucediendo hoy en día porque el Estado Nación es excluyente ¿por qué es excluyente? porque necesita cimentarse sobre la base de una cultura de una lengua de una idea de historia y esa idea tiene que ser unívoca no puede haber diversidad como lo proponía Villoro Juan Villoro no perdón Luis Villoro el papá de Juan que decía México es un Estado multinacional multicultural no es un Estado de una sola nación ¿por qué? porque somos diversos y ¿quién decide cuál de nuestras culturas tiene más peso o más legitimidad? ¿quién tiene ese poder para decidir que no vale la pena preservar y conservar a los pueblos originarios? darles un espacio de decisión política propia etcétera no darles sino digamos que esto quepa en el proyecto de un Estado multicultural esa parte me interesa también que la discutamos y ahí hay entonces la posibilidad de discutir lo que es la historia y el conocimiento histórico que queremos llevar al aula pero eso lo vamos a ver un poco más adelante entonces la historia si asumimos que la historia es una narración única diseñada para un uso político y la legitimación del poder eso tiene una consecuencia en la práctica en el aula y la consecuencia es si nada más hay una historia tú como estudiante tú como profesor tienes que llevar esa historia a tu salón de clases y tu alumno la tiene que memorizar y luego viene el examen y ahí vienen preguntas sobre esa historia cuál es la fecha de la consumación de la independencia ¿no? en qué año nació Benito Juárez cuál es la fecha de inicio de la independencia cuál es la fecha de inicio de la revolución mexicana eso es memorizar eso no es comprender es memorizar ¿y por qué? pues porque solo hay una historia pero ¿qué pasa? ¿qué pasaría si pensáramos bueno si la historia es un conocimiento diferente ¿no? si la historia es un conocimiento académico se puede discutir la ciencia se basa en la discusión el conocimiento académico se basa en la discusión no en la memorización no hay una sola manera de pensar la historia hay muchas formas de pensar la historia y hay muchas formas de escribir la historia y entonces ¿cuál es la buena? ¿cuál es la que memorizo? eso ya nos mete ahí en un primer problema si se dan cuenta ¿hay otras versiones de la historia? ¿qué tan válidas son? ¿cómo sé cuáles son las versiones válidas de la historia y cuáles no? ¿deberías saberlo? deberías saber por ejemplo hay una discusión muy bonita quiero poner solo un ejemplo muy rápido hay una idea de Miguel Hidalgo como el padre de la patria que lo tenemos ahí en la imagen que yo les puse ¿sí o no? esa es la que yo aprendí cuando era niño en la primaria y en la secundaria hay una idea que dice no Miguel Hidalgo ni era tan bueno ni era tan probo ni era tan decente ¿no? tenía hijos era borrachito le gustaba y hasta hay una película eso que se llama Miguel Hidalgo la historia real o algo así una película mexicana más o menos reciente perdón que no me acuerdo del título la pueden ver en YouTube en Internet y hay un historiador que se llama Pedro Salmerón que viene y dice y discute esa visión de Miguel Hidalgo y los biógrafos dice esa es una falsificación de la historia con un uso político e ideológico también que es difamar a Miguel Hidalgo y fíjense el mejor biógrafo de Miguel Hidalgo dice que esa esa versión de que Miguel Hidalgo tuvo hijos y que era muy borracho que le gustaba que era mujeriego y todo es una falsificación y como dicen los historiadores porque dicen los historiadores en que se basan los historiadores como Pedro Salverón para decir que esa idea es falsa pues en las fuentes en las fuentes primarias y saben que lo que yo encontré es que efectivamente a Miguel Hidalgo después de muerto 20 años después de que ya lo habían fusilado le difamaron para una le metieron un juicio una señora para tratar de quedarse con una parte de la herencia y con la pensión para los excombatientes de la independencia y ya antes de eso lo habían difamado cuando él estaba vivo y se había defendido y el juicio de la Santa Inquisición había determinado por la evidencia que los jueces de la Inquisición habían encontrado que él era inocente que ni era borracho ni era mujeriego ni se quedaba con el dinero de la parroquia ¿saben qué hacía? se lo daba a los pobres y lo hacía pues en el cumplimiento de su pues función ¿no? de su papel como sacerdote entonces no hubo evidencias en esos juicios de que estas versiones de Hidalgo fueran reales ¿y por qué las resucitaron muchos años después? Martín Moreno ¿por qué ideológicamente porque políticamente así convenía en ese momento cuando empezaron a difamar nuevamente a Miguel Hidalgo entonces si se dan cuenta cómo se discute ¿verdad? o sea ahí pero el que tiene las evidencias el que tiene las fuentes ese es el que sustenta lo que está diciendo y el que carece de pruebas pues ya no le creemos ¿de acuerdo? así se valida el conocimiento de la institución y eso lo saben nuestros alumnos eso lo hacemos con nuestros alumnos o cuando levantan la manita y nos preguntan ¿pero por qué profe? ¿por qué lo digo yo? o sea ¿por qué tengo que creer esa versión? porque yo soy el profe y porque lo dice el libro de texto y ya ¿eso funciona? eso no funciona no funciona los muchachos de hoy en día no nos creen esas cosas y tienen razón entonces ahí están las preguntas que yo les dejé esto es un poco como se hace ¿para qué enseñamos historia? ¿para el examen? esa es la portada de un libro yo hace pues la la bajé de internet la portada ¿no? y fíjense que interesante porque es la portada de un libro que lo que propone es que los estudiantes se preparen para la prueba porque lo más importante ahora resulta es que pasen la prueba yo estoy de acuerdo que los muchachos sigan estudiando para eso nos formamos en secundaria nuestra aspiración como buenos profesores pues es que nuestros muchachos ingresen al bachillerato si así lo desean quienes lo deseen que tengan esa oportunidad pero no enseñamos historia no enseñamos matemáticas no enseñamos formación cívica y ética para que pasen el examen ¿o sí? solamente ¿no? queremos otras cosas queremos una narrativa entonces única y acabada que debe ser memorizada y que no se puede discutir nadie se atreva a discutir lo que dice el libro de texto nadie se atreva a cuestionarlo aunque yo tenga otras evidencias ¿no? o queremos enseñar a pensar históricamente queremos ¿y qué significa pensar históricamente? ¿promover el desarrollo de una conciencia histórica que implique un compromiso ético? ¿con quién me compromete la conciencia histórica? entonces eso me lleva a esta reflexión ¿qué historia enseñar? ¿la narrativa del estado-nación que borra a las y los otros? por ejemplo a los pueblos originarios pero no solamente ¿no? ¿dónde están las mujeres en la historia oficial? ¿dónde están las mujeres? ¿cuántas mujeres hay en el libro de texto? cuéntenlas sí hay por supuesto que sí hay pero son poquititas ¿no? Sor Juana Leona Vicario José Faurtiz etcétera son cinco o seis y a poco en la historia antigua del México antiguo y en la historia ya de nuestra nación desde 1821 no había mujeres no había más mujeres entonces era como lo decía pues de manera bastante graciosa el otro día una persona decía bueno es que en México se cuenta esta historia de hombres que se reproducen a sí mismos y que hacen todo solos eso es muy chistoso porque eso no es así ¿no? se presta la broma pero pero no es así ¿no? hay mujeres y tienen un papel muy relevante son la mitad de la sociedad y así han sido y siempre han tenido un papel súper importante y las infancias enseñamos una historia en la escuela en donde no aparecen los niños aparecen los hombres poderosos los militares los políticos los burgueses generalmente hombres blancos ¿no? luchando por el poder como si la historia fuera la historia de la humanidad solamente esa parte ¿dónde es? como si no hubiera abajo la vida cotidiana como si no hubiera la vida del campesino como si no hubiera la vida del obrero la vida del estudiante la vida de la mujer trabajadora la vida del niño de la niña del joven del adolescente etcétera de los desposeídos que no han sido desposeídos por suerte o porque así es el destino no han sido desposeídos por otros ¿verdad? ¿no? ¿dónde están los negros mexicanos? borrados de los libros de texto ¿no? de los programas oficiales ¿dónde están los derrotados? en la revolución mexicana todo el mundo tuvo el mismo proyecto todos los proyectos eran iguales ¿era igual el proyecto de Carranza al de Madero al de Obregón al de Villa y Zapata? no me digan no me digan ¿en serio? porque no sabemos bien no no eran iguales pensaban diferente y actuaban diferente y cuando tuvieron la oportunidad de llevar a la práctica sus ideas hicieron cosas distintas entonces y luego fueron derrotados eso es verdad fueron derrotados ¿y dónde está la historia de esos derrotados? ¿dónde está la historia de los magonistas? ¿dónde está la historia de los utopistas de los que construyeron utopías diferentes alternativas algunos fueron derrotados otros no y algunos en la memoria popular y ustedes deben recordarlo Zapata sigue cabalgando ¿en dónde sigue cabalgando? en la mente del pueblo en la mente de los pueblos zapatistas nada más y nada menos para ellos Zapata no está muerto es una idea y es un hombre que están vivos ¿por qué? ¿qué significado tiene eso? ¿qué importancia tiene eso? entonces hay alternativa ¿podemos enseñar otra historia o no? y son preguntas yo hago muchas preguntas y me hago preguntas cada vez que voy a empezar un curso me hago preguntas y luego les hago preguntas a los estudiantes y yo a lo largo del curso me voy haciendo otras preguntas junto con mis estudiantes y a mí mismo también llevo un diario lo escribo en un cuaderno llevo un diario y en mi diario voy anotando lo que va ocurriendo pero también lo que voy pensando de lo que va ocurriendo y eso me resulta de muchísima utilidad para poder resolver problemas pero también para poder innovar en mi práctica docente bueno por ejemplo hablando de alternativa estas personas que ustedes ven este es un screenshot una fotografía ¿no? de la pantalla de la computadora de la página del archivo general de la nación que ahorita está esa exposición ahí en internet si ustedes la quieren ver yo se la recomiendo está muy muy padre y como ven son personas comunes y corrientes son tenemos ahí a un médico tenemos una enfermera tenemos un enfermero al fondo y personas unos niños unos hombres del pueblo gente común y corriente y están en una campaña de salud como ustedes pueden ver la gente común una historia social una historia desde abajo de la gente común de la gente como nosotros comunes y corrientes la gente pequeña que es la que hace la historia también ¿verdad? también cuenta por ejemplo ¿no? entonces ¿cómo enseñar historia? si damos por sentado que podemos construir el conocimiento histórico que lo podemos discutir que no es algo acabado que está cerrado sino que nosotros podemos participar en su construcción nosotras y nosotros como estudiantes y como docentes pues entonces podemos hacer otra historia pero también podemos entender las relaciones sociales presentes desde otras perspectivas ¿verdad? eso es lo eso es lo más importante lo más interesante ¿y cómo? entonces ¿cómo le hacemos? ¿no? porque hay que tener una práctica una praxis por supuesto bueno nosotros pensamos que la educación histórica es una propuesta y es eso una propuesta no la propuesta ni la única vía no pensamos en caminos únicos como ya se dieron cuenta pensamos en la diversidad y en la fuerza de la diversidad entonces ¿qué es la educación histórica? recuperar las formas de construcción del conocimiento histórico a lo que hacen los historiadores y cómo lo hacen para generar o sustentar un conocimiento pedagógico del contenido que ese es el conocimiento pues específico especializado de quienes ejercemos la docencia es lo que nos distingue de otros tipos de especialistas somos especialistas en docencia y este conocimiento pedagógico del contenido es lo que nosotros sabemos si sabemos hacer diferente de los historiadores por ejemplo o de los dentistas o de cualquier otro profesionista o de cualquier otro profesional o especialista porque nosotros tenemos este conocimiento este dominio del contenido pero también sabemos cómo enseñarlo y también sabemos cómo se aprende son estos tres elementos ¿no? la naturaleza epistemológica del contenido en este caso del conocimiento histórico la forma en la que se aprende y la forma por lo tanto en la que se enseña ¿de acuerdo? son esos tres elementos entonces nosotros hablamos ya en concreto ya para aterrizarlo en el aula de conceptos de primer orden en lugar de hablar de contenidos o de temas porque el tema ya está dado y el tema lo doy yo pero el problema el concepto de primer orden lo problematizo lo discuto es algo que está abierto que yo le propongo a mis estudiantes y que discuto con mis estudiantes esa es la diferencia es una diferencia grande no es pequeña les tengo unas imágenes me quedo medio cuadrado conceptos de primer orden por ejemplo revolución cuando yo hablo de revolución estoy hablando de un concepto ¿verdad? puedo hablar desde la física ¿qué es una revolución? no es lo mismo que en mi historia ¿verdad? pero cuando hablo de revolución industrial no es igual a cuando estoy hablando de la revolución rusa de octubre de 1917 o de la revolución alemana en Berlín encabezada por una mujer que se llamaba Rosa de Luxemburgo no es lo mismo ¿verdad? no es la misma revolución no es la misma revolución que la revolución de los Estados Unidos que ellos le llaman la revolución de independencia no es lo mismo que la revolución mexicana de Emiliano Zapata o la revolución haitiana de los esclavos negros contra los esclavistas no es igual ¿verdad? se las voy a ir señalando ¿no? entonces aquí está ustedes pueden ver espero que se vea tenemos ahí a Lenin ¿verdad? en la revolución rusa tenemos aquí a Rosa de Luxemburgo en un mitin en Berlín obviamente acá tenemos la revolución industrial con sus fábricas y sus chimeneas acá está la revolución de los esclavos haitianos contra el esclavismo de los franceses la revolución de Emiliano Zapata aquí es un grupo de zapatistas tomada de la página del INERM que ahora les voy a mostrar porque está muy interesante y aquí es una imagen de la revolución estadounidense y este personaje es un lo que ahora llamamos un afroamericano una persona de origen africano está peleando en esta revolución de independencia norteamericana la verdad que pensaban que todos eran del mismo color no entonces bueno por eso necesitamos problematizar necesitamos discutir que entiendo por revolución como la entiendo de acuerdo con el contexto del proceso histórico que estoy tratando de analizar y que estoy tratando de discutir tengo que ubicarla espacial o sea geográficamente pero también tengo que ubicarla temporalmente ¿verdad? el concepto de que hablo cuando hablo de revolución por ponerles un ejemplo ¿no? no eso ¿cómo se hace? necesito conceptos teóricos esos nosotros los llamamos de segundo orden que nos permiten analizar y comprender los procesos históricos y ya les dije algunos tiempo histórico espacio histórico ¿no? no puedo desligar las acciones de los seres humanos de su lugar de su territorio de su espacio histórico y a su vez esto no lo puedo desligar de su tiempo histórico ¿no? ya lo decía hace rato una de las compañeras necesitó ver las causas ¿cuáles son las causas de un proceso histórico? necesito también cuestionarme en relación con la evidencia histórica que tengo sobre un proceso histórico ¿no? de eso ya les hablé que son nuestras fuentes ¿qué es lo último que viene ahí en esta diapositiva ¿verdad? que es que son lo que nosotros llamamos las fuentes históricas primarias que son estos testimonios originales de el periodo que yo estoy estudiando que estoy tratando de comprender que no han sido intervenidas pero que siempre voy a construir yo desde el presente a partir de mis conceptos de segundo orden de mis conceptos teóricos las tengo que contextualizar tengo que saber quién es el productor de este testimonio tengo que saber cuándo se produce este testimonio para poderlo interpretar para poderlo validar y para poder construir mi propio conocimiento histórico ese es esos son los tres elementos fundamentales recapitulando conceptos de primer orden más que contenidos conceptos de segundo orden que son los aspectos teóricos nosotros proponemos seis básicamente que son tiempo histórico causalidad empatía cambio y permanencia evidencia histórica se los voy a mostrar hice llegar al doctor Ramsés un texto seguramente se los puede compartir yo ahora les voy a mostrar de donde descargarlo y ahí viene la propuesta completa para que ustedes la puedan manejar bueno ¿cómo entiendo yo el pensamiento histórico? para empezar hay que decir como dices un autor estadounidense que se llama Samuel Weinberg el pensamiento histórico no es natural en los seres humanos no se da de forma natural es algo que aprendo que tengo que aprender yo a pensar históricamente necesito que un profesor o profesora me enseñe ¿de acuerdo? por lo tanto no se desarrolla por simplemente pasar de un año al otro por madurar o sea como la madurez emocional por ejemplo o por crecer por tener más años hay muchas personas adultas que no desarrollaron su pensamiento histórico eso lo demuestra por ejemplo Mario Carretero en muchas de sus investigaciones no muchos de los adultos en nuestras sociedades no saben no pueden pensar históricamente porque no se les enseñó a pensar históricamente ¿qué quiere decir entonces para mí en este momento para mí el pensamiento histórico porque hay muchos autores con definiciones o con conceptualizaciones distintas yo hablo acá del pensamiento histórico de esta manera que ustedes pueden leer ahí es un ejercicio intelectual es una manera de comprender la realidad los procesos históricos a partir de la interpretación de fuentes históricas yo no puedo quitar que es un ejercicio intelectual y tampoco puedo quitar las fuentes ya les comenté que para mí la composición debe ser con estos tres elementos que ya les mostré y ya traté de ejemplificar que son estos tres ¿de acuerdo? para mí estos son los fundamentos del pensamiento histórico ¿y qué entonces es la conciencia histórica? ¿es algo diferente al pensamiento histórico? sí es diferente tiene otras implicaciones porque para mí la conciencia histórica se refiere como lo digo ahí en el texto que les puse en esta diapositiva se refiere a la comprensión de que como ya lo mencionaron los compañeros pues la sociedad del presente se construyó tiene unos antecedentes en las sociedades en las relaciones sociales del pasado y que la sociedad del presente será el pasado de la sociedad futura es decir hoy en día estamos construyendo las condiciones de posibilidad de la sociedad del futuro esas relaciones esa organización social y como lo digo ahí pues se pueden proyectar de una manera diferente también no hay algo no hay un destino como pensaban los antiguos griegos por ejemplo sino que somos los seres humanos quienes construimos el futuro entonces ¿de dónde venimos? ¿cómo somos? ¿qué futuro queremos? son las preguntas que podríamos hacernos en este sentido ¿cuál fue el legado que recibimos? ¿cuál es el contexto histórico en el que nos vamos a relacionar con otras personas que nos hace ser como somos? ¿y qué futuro qué utopía vamos qué les vamos a dejar a los que vienen detrás? eso es son algunas de las preguntas relacionadas con la conciencia histórica por supuesto aquí hay un componente ético y político fundamental ¿qué hago? ¿y qué dejo de hacer? ¿me hago cargo o no me hago cargo de los otros del otro? aquí yo lo ilustraría con un ejemplo si me permiten personal una anécdota personal yo estuve en el CCH Sur y en la UNAM hace muchos años participé en varios movimientos estudiantiles junto con miles y miles y miles de estudiantes de nuestra querida UNAM y estábamos en contra del cobro de cuotas y nos hicieron pedazos en la prensa y los políticos hablaban pésimo de nosotros nosotros perseveramos y hoy en día la UNAM es gratis yo conocía o sabía quiénes iban a llegar después quiénes iban a tener este acceso gratuito a la UNAM no, claro que no por supuesto que no si muchos no habían nacido muchos de los muchachillos que están hoy en el bachillerato de la UNAM no habían nacido en esa época y si habían nacido pues estaban en el kinder muchos de los muchachos que están hoy en la universidad estaban en la primaria pero o no ni siquiera yo los conocía los conocíamos mi generación los conocía no ¿y por qué luchamos por ellos? porque nos hicimos cargo tomamos nuestra responsabilidad ética y política y les legamos una universidad gratuita muy importante ¿no? ustedes saben muy bien es una de las mejores universidades del mundo hoy en día en el trabajo académico y en la formación de sus estudiantes y es gratuita y eso es un orgullo por supuesto para mi generación decirlo es un orgullo pero más allá del orgullo personal más allá del ego personal lo importante está en el compromiso ético con quienes nos van a preceder a quienes les vamos a dejar el mundo ¿qué mundo les vamos a dejar? entender las relaciones sociales en el tiempo nos permite asumir la responsabilidad de el otro de nuestro legado para el otro ¿no? para la otredad porque además entender el pasado es entender a unos seres humanos que ya no están con nosotros que eran muy diferentes a nosotros pero que no dejaban de ser humanos por ser tan diferentes entonces me reconozco en la otredad me permite la conciencia histórica reconocerme en la otredad y a esto me refiero cuando hablo de esta postura ética por supuesto ustedes oyen este discurso y si son están familiarizados con el discurso de Enrique Dussel lo ven relacionado pues sí claro por supuesto yo estoy retomando a Enrique Dussel para la construcción de este discurso y también a una autora mexicana muy importante que se llamaba Andrea Sánchez Quintanar esos son mis autores esos son mis fuentes intelectuales y por eso hablo de esta educación histórica y de esta este pensamiento histórico y de esta conciencia histórica bueno son algunas de las preguntas son algunas de mis propuestas algunas de mis respuestas pero también me interesa mucho su sus preguntas sus respuestas voy a dejar de ahora quiero bueno ya dejé la presentación ahora quiero presentarles muy rápido ya para concluir quiero presentarles uno de los problemas que más tenemos los docentes que queremos trabajar con fuentes y que queremos tener acceso a ellas pues es que obviamente no podemos entrar a los archivos históricos y menos ahorita con el confinamiento entonces tenemos algunas alternativas lo que les estoy poniendo aquí es una página en internet voy a subrayar la url ahí la pueden ver es www.inehrm.gov.mx es la página de el INERM que es un instituto el instituto nacional de estudios históricos de las revoluciones de México es una institución gubernamental mexicana muy importante que hace investigación pero también hace divulgación y difusión de la historia y lo que quiero mostrarles en especial hay muchas partes aquí muy interesantes yo no puedo mostrarles toda la página ustedes visítenla por favor quiero bueno le voy a dar regresar le di clic aquí donde dice expedientes digitales si ustedes se van ahí van a encontrar organizado por temas como ustedes pueden ver ahí nada más voy a abrir me voy a ir aquí temas varios me voy a ir episodios y me voy a ir a donde dice la lucha de las mujeres por la educación y el trabajo a mí me interesa mucho esto porque mis estudiantes la mayoría de mis estudiantes son compañeras mujeres entonces pues para situar mi práctica docente para situar mi mi educación histórica mi propuesta yo trabajo muchas veces con ellas este estos documentos este dosier que nos preparó aquí el INERM las compañeras del INERM que la verdad está muy bien organizado como ustedes pueden ver hay una aquí un texto una introducción y luego si ustedes se dan cuenta hay unos subrayados que dicen documento y un número si ustedes le dan click en alguno de estos van a ver cómo se despliega un documento la mayoría de estos son documentos originales son las fuentes primarias ya están bueno en este caso es un capítulo de una novela y ustedes pueden ir abriendo todos estos documentos son las fuentes ya están transcritas están fotografiadas y transcritas ya no tienen que hacer la paleografía que muchas veces eso nos cuesta mucho trabajo este es el documento original y yo este ya lo puedo ir trabajando con mis estudiantes eso era lo que les quería mostrar obviamente también tenemos otras páginas por ejemplo la página como ya les había mostrado del archivo general ahí está la página del archivo general de la nación siempre tienen exposiciones siempre tienen publicadas páginas fuentes históricas primarias de la historia de México es muy interesante visítenla les recomiendo que la exploren antes de empezar a trabajar los temas con sus estudiantes y pues bueno yo no quería dejar de presentarles algún ejemplo de este de fuentes para que no tuviéramos como estos problemas luego de acceso que son pues muy recurrentes ahora me gustaría pedirles que por favor participen que ustedes hagan sus preguntas sus sus comentarios sus adelante los estoy escuchando si me escuchan hola levanta la mano perfecto si está la maestra flor levantando la mano después está la maestra maritza pérez maritza pérez entonces en ese orden maestra flor adelante buenos días me escuchan si si la escuchamos adelante buenos días a todos me parece un tema muy importante del que estamos hablando quiero resaltar algunos puntos de manera muy rápida que me parecen muy importantes uno de ellos es que la historia en nuestra vida es una parte fundamental en la educación no solo en la educación básica porque la utilizamos toda la vida porque es un desarrollo de nuestra evolución del ser humano con todos sus detalles de manera cronológica y me parece que es el cimiento de nuestra identidad porque nos permite conocer de dónde venimos y hacia dónde vamos usted hablaba también de la conciencia histórica cosa que pues me parece que es importante tener una percepción del pasado del presente y el futuro porque tenemos una relación o una interconexión de estos sucesos el pasado ha determinado el presente que estamos viviendo y lo que estamos viviendo ahora va a determinar o va a construir el futuro que tendremos y ya como última aportación que usted hablaba en un inicio acerca de la historia que es eurocéntrica y de la poca participación de las mujeres en el proceso histórico pero no porque no haya habido participación de las mujeres sino porque nuestra historia racista como usted lo comenta pues no ha rescatado del todo al 100 esa aportación pero precisamente para eso está nuestra historia para que nosotros tengamos conocimientos certeros o lo más acercado a la realidad posible de lo que estamos viviendo y le agradezco mucho que me haya dado la oportunidad de esta participación gracias al contrario le agradecido soy yo gracias adelante la maestra Maritza creo que sí ya me escucho sí buenos días pues agradecerle ahora sí la visión tan amplia que nos da el doctor ante su conferencia y complementando un poquito la información tan enriquecedora que nos brindó yo siempre cuando inicio el periodo escolar resalto mucho las cinco razones de las que es importante estudiar historia y una de las cosas que pienso que es muy importante resaltar en nuestros estudiantes es el hecho de esa capacidad de análisis que fomentamos que fomentamos ahora sí con nuestros alumnos que es parte de lo que nos resaltó el maestro y que pienso que es muy importante además de que es una materia que para algunos sería no tan importante en el sentido de por decirle las materias especiales que es como matemáticas y demás sin embargo nos permite tener otras habilidades para las otras asignaturas de nuestros estudiantes y creo que eso es lo que tenemos que enfatizar mucho además que si bien hay situaciones que ya están marcadas por un programa educativo y demás pero este tipo de conferencias nos enriquecen para irnos ahora sí haciendo de más fuentes y complementando a través de nuestras clases y con estos recursos digitales que en este momento tenemos pues aprovecharlos al máximo sobre todo porque varios de nuestros alumnos pues tienen las habilidades entonces aquí creo que la disposición y el estar siempre presentes en este tipo de capacitaciones nos enriquece y es una cuestión que debemos aprovechar al máximo muchas gracias por esta información maestra tan valiosa para nosotros muchas gracias a usted maestro está la maestra Yesenia también buen día maestro este la ponencia se enfoca en el modelo de aprendizaje de la enseñanza problemica como la mejor opción para trabajar la materia de historia y aquí enfatizamos la función del docente como fundamental para este para llegar a este objetivo en su experiencia maestro alguna otra o modelo lo que se adapte a las necesidades de la materia gracias muchas gracias por la pregunta hay muchísimas formas de trabajar por supuesto pero yo creo que si es muy importante que lo digamos no dejemos de lado las fuentes primarias esas son las que le van a permitir al alumno a la alumna construir y a mí mismo como profesor construir si yo quito esto de lado me voy a regresar nuevamente a lo que ya otros dijeron y siempre hay una intencionalidad necesariamente no estoy descalificando pero siempre va a haber una intencionalidad entonces yo creo que esa parte es muy importante o sea si tengo que trabajar con mis fuentes primarias periodizar eso es algo que no les enseñamos a hacer ¿no? cómo se construye una periodización histórica cómo se construye también un espacio histórico cómo se construye si yo no sé cómo se construye un actor histórico cómo le pido yo al alumno que él se sienta parte de la historia y por lo tanto pues que asuma una responsabilidad que tenga un interés que tenga una motivación que nos dicen muchos profesores no les interesa a los muchachos pues es que si no forman parte de si tú no les estás permitiendo que ellos aporten pues lógicamente no les va a interesar ¿no? se van a aburrir pero eso es digamos yo también me aburro la verdad con esa historia así este muy acartonada pues yo creo que todos nos aburrimos ¿no? entonces sí yo más que modelo sí le diría algunos elementos que me parece que son fundamentales son estos que le comento ¿no? Muchas gracias maestro bien tiene maestra Marcelina Marcelina y luego la maestra Soledad Osogobio maestra Marcelina adelante bueno mire doctor usted preguntaba hace rato ¿qué es la historia? y como maestra de historia o profesora de historia yo le contestaría es la la ciencia que estudia el pasado y el presente y lo más importante de esto es que finca las bases los cimientos para el futuro desde que le digo ciencia le estoy hablando de algo formal que tuvo que ser conocido analizado cuando usted dice es una narrativa única y con todo respeto para todos yo les diría sí siempre y cuando yo docente de historia lo permita porque no recuerdo el autor doctor pero es la historia no narrada de los vencidos no recuerdo el autor pero ahí vienen muchas cosas que nos duelen y y no es necesario como decía un compañero en su comentario nos interesa la historia de México sí pero hay conocimientos universales que vienen de la Europa central como es la mente desquiciada de Hitler germano alemán donde decía es que es raza única alta habría que verlos siempre pero también yo diría doctor el pasado y el presente son los flores son los frutos y ahí viene el problema qué clase de frutos vamos a tener y depende mucho de nosotros los docentes cómo tratar el estudio de la historia doctor si si nosotros pudiéramos lograr en el alumno la conciencia de cómo se nos trató lucharíamos porque el alumno construya su conocimiento histórico desde el origen mismo de él y le digo esto porque en la normal superior había un maestro que hablaba hermoso el mixteco pero no lo no lo hablaba delante de todos porque era una afrenta hablar el mixteco pero si nosotros logramos de verdad concientizarnos y con todo respeto doctor le digo bienvenido doctor al pueblo pie al pueblo principal que es laquiaco para mí desde luego entonces doctor me parece súper importante la conciencia histórica que primero se logre en el docente y mire a mí no me gusta este hablar ni menos subir alguien pero en esta ocasión quiero hacerlo con mucho respeto qué padre que la sección 22 ahora sí nos trajo material muy bueno desde que hemos empezado a trabajar y concretamente el nivel de técnica porque esto nos hacía falta doctor lástima que no es presencial para podernos o para poder aprovechar el lenguaje corporal que habla más que el lenguaje oral pero bueno esta oportunidad está aquí y para mí lo único que me queda es reconocerle a usted esto hermoso que nos da y que de alguna manera nos está usted creando conciencia para que nosotros bueno digo yo como supervisora le voy a poner todos los kilos para mis compañeros docentes de historia formación y geografía y para todos pero en este caso para esta asignatura y crear la conciencia de que si sabemos cultivar las flores que es el pasado y el presente obtendremos buenos frutos para el futuro gracias doctor al contrario muchas gracias a usted por estas bellas palabras profesora a sus órdenes si doctor considero que a usted ha sido bastante claro y asertivo en sus definiciones en sus comentarios en sus aportaciones con relación a la historia los elementos que ha manejado me parecen de gran importancia con relación a qué es la historia cómo enseñar la historia de qué manera lograr que el estudiante se interese por la historia todo esto de alguna manera nos permite analizar reflexionar que como maestros de historia debemos abarcar más que una fuente primaria que una fuente basada en un libro de texto de tal manera que ahí radica la dificultad a veces de nuestra asignatura que nuestros referentes son escasos son un tanto laxos y entonces hacemos que el estudiante utilice como único referente el libro o utilizamos probablemente en ocasiones estrategias un poquito desfasadas y que sucede el estudiante se enfada el estudiante se aburre no todos los por alguna pregunta que se comentó por ahí considero y usted mismo lo señala anteriormente no todos los modelos son puros no podemos nada más utilizar un modelo basado en la en la cuestión de la problematización se debe llegar a la problematización pero a través de una serie de situaciones que el alumno entienda por qué se va a problematizar ¿verdad? porque la historia a diferencia de otras asignaturas es una materia que requiere de leer dos o tres fuentes si el alumno mínimo dos fuentes tres fuentes el maestro más todavía porque no es una ciencia exacta cada autor usted lo mencionó en el desarrollo de su plática de su conferencia cada autor se inclina de acuerdo a su ideología política y así encontramos inclusive en los libros de texto algunos conocimientos erróneos o que se enfocan más por la ideología política que se les impregnó entonces hay que enseñar al estudiante a que éste vaya comparando vaya concluyendo y vaya deduciendo los conocimientos vaya construyendo ese conocimiento histórico porque hay algunos autores de libros que elevan la personificación o seleccionan lo más importante de un personaje y lo consideran los estudiantes como un héroe pero no lo ven como un ser humano y todos los que han participado ya lo dijo usted los elementos los que han participado en los diferentes momentos históricos pues son seres humanos con muchas debilidades con muchas fortalezas ¿verdad? y no podemos pensar que un personaje únicamente haya sido el héroe y los demás descartarlos porque la historia ha sido hecha por seres humanos y debemos considerarlos a todos ellos como sujetos históricos entonces yo de veras que me he sentido muy enriquecida por esta aportación de usted la historia para mí es una asignatura es una ciencia sui generis que nos permite conocer el pasado para entender el presente y tratar de mejorar nuestro futuro muchas gracias doctor por escuchar gracias maestra soledad está la maestra coset y luego el maestro miguel tú me dices siddhartha a qué horas intervienes y a qué horas le paramos a la parte de preguntas si tienes una última intervención por favor me lo indicas sale nada más quiero antes de dar paso a más preguntas si me permites Ramses quisiera gracias quisiera presentarles rápidamente nada más algunos recursos en internet ya que estamos todos ahorita en la vida es en internet qué horror este esta es mi página esta es mi página personal de una plataforma que usamos los profesores que se llama academia ahí pueden verlo si ustedes buscan en google mi nombre sidarta camargo van a encontrar hasta arriba siempre esta página de academia y aquí están todos mis trabajos publicados yo por qué les estoy resumiendo esto no les comparto todo mi trabajo este es gratuito está gratuitamente en internet para ustedes yo pienso que les puede ser de utilidad en su docencia entonces aquí les comparto yo les convido la sistematización de mi propia práctica docente en la formación por supuesto de docentes tanto en la pedagógica como en la normal entonces ustedes pueden descargar de aquí los artículos los capítulos de los libros sobre diferentes temas ¿no? tópicos este es por ejemplo un trabajo sobre el desarrollo del pensamiento histórico ¿no? y la conciencia histórica ahí vienen estos conceptos de primer y segundo orden que yo les mencionaba etcétera entonces ahí pueden ir viendo algunos trabajos algunas presentaciones también si son de su interés es de lo más reciente que he estado publicando también libros de historia ¿no? de historia de la educación entonces bueno nada más quería compartirles esto para pues su su utilidad muchas gracias Ramsés y damos paso si gustas entonces a las demás era la maestra Cosette ¿verdad? sí la maestra Cosette y luego el maestro Miguel ok maestra Cosette tiene apagado su micrófono ya lo prendió ¿me escuchan? sí muy buenas gracias a todos agradecer la oportunidad ya rápidamente para no perder más tiempo me gustaría hacer una pregunta no al fin ¿cómo si puede compartirnos rápidamente alguna estrategia o algo que le ocupe para ayudarnos a nosotros los docentes a cómo cómo hacer posible que los chicos construyan una historia de su presente porque a mí me queda claro que la historia no es únicamente estudiar el pasado no el pasado en sí sino a los hombres de ese pasado entonces a mí me gustaría saber desde su experiencia que nos pudiera compartir alguna estrategia que él utilice a lo mejor la podamos aplicar con los chicos de cómo nos ayuda a que ellos puedan construir una historia de su presente ¿no? a lo mejor yo siento que con eso también los chicos puedan apropiarse un poco más de esa identidad histórica ¿no? que debiera trabajarse desde pequeños ¿no? así como se trabajan las matemáticas en español porque la construcción de este sentido histórico del ser humano no tiene que esperarse a la secundaria por ejemplo para desarrollar ¿no? Totalmente de acuerdo y me parece una pregunta muy buena que me da pie a pues sí también plantearles una cosa más concreta ¿no? ¿Recuerdarán que en la presentación yo les decía bueno situar ¿no? mi práctica docente contextualizarla es fundamental y que en mi experiencia personal como docente pues la mayoría de mis estudiantes son mujeres son compañeras jóvenes que están llegando a la universidad pues ustedes lo saben son muchachas de 18 a veces 17 a veces 19 a veces hay compañeras un poquito más grandes esa es una primera condición ¿no? son mujeres en México en Querétaro entonces una pregunta que yo les hago y un poco juego con ellas ¿no? para empezar a trabajar es que si ya lavaron la ropa que si ya hicieron de comer que si abarrieron y entonces ya empezamos a jugar y me empiezan a decir que qué machista yo les digo no a ver pues ese es el papel ese es el rol que socialmente se les ha conferido a ustedes pero el hecho de que ustedes estén aquí mujeres compañeras preparándose como universitarias como futuras docentes teniendo una carrera profesional ¿qué les va a dar? pues que si quiero barrer lo hago pero si no quiero barrer no tengo la obligación de hacerlo es decir les va a dar el poder económico de sustentarse a sí mismas de ser independientes de emanciparse ¿cómo se construyó esta idea que es la mujer la responsable del cuidado del trabajo doméstico o nació hoy con nosotros no verdad tiene una historia y en nuestro país tiene una historia y si tiene una historia yo puedo conocer esa historia y yo puedo entender y desnaturalizar no es destino género no es destino no es así como funcionan las cosas yo puedo discutir yo como hombre puedo cocinar y no me pasa nada y cocino cotidianamente en mi casa y lavo los platos y no se me cae nada no me pasa nada mal tengo dos hijos varones los muchachos cocinan lavan barren trapean no les pasa nada y mi esposa trabaja no tiene nada de mal entonces entonces yo puedo comportarme de una manera distinta verdad y es bien importante por eso les mostraba yo a ustedes en la página del INER este documento sobre la lucha de las mujeres por los derechos políticos el trabajo y la educación y eso yo lo trabajo de manera muy puntual le damos bastante tiempo es una línea de exploración de problematización de la historia con mis estudiantes con mis compañeras estudiantes en el aula en mi práctica docente es un tema recurrente que tenemos que estar problematizando trabajando estas relaciones de género para poderlas entender y transformarlas verdad y tener estas compañeras formar se los voy a decir con toda transparencia formar en mi práctica docente futuras profesoras futuras mujeres futuras mexicanas fuertes independientes que no se dejen que tengan que estén empoderadas que puedan y saben que es interesante porque también tengo obviamente estudiantes varones ya los muchachos están con otras ideas ya los muchachos ya no son estos muchachos de mi generación que les decían a las compañeras a ti te toca esta labor estábamos en la huelga y les dejábamos la labor de cocinar la labor de limpiar hasta que las compañeras nos dijeron oigan machitos a ver ustedes también tienen que cocinar y tienen que que creen que somos eso ya en las generaciones actuales fíjense que me da mucho gusto ver el cambio en nuestro país ya no pasa tanto ya son los propios muchachos los que dicen a ver ya las cosas son distintas yo no voy a estar aquí explotando a una compañera pero tiene una historia yo sí me explico trato de responder la pregunta es esta historia precisamente del presente para desnaturalizar y reconstruir las relaciones en este caso específico de género y tener una educación también diferente gracias por la pregunta y maestro Miguel pues gracias maestro Siddhartha porque la verdad con este último comentario que hace usted creo que en lo particular al maestro Toño le regresa una tranquilidad lo ponen a lavar lo ponen a cocinar y él se siente un poquito mal pero creo que esto de alguna forma le regresa la tranquilidad al maestro Antonio un maestro que está escuchando aquí en la sala pero bueno este maestro ay ya lo vimos este maestro Siddhartha quiero retomar un pequeño párrafo del libro de inflexión de colonial de Eduardo Restrepo y Álex Rojas que parece que usted durante toda su ponencia lo este lo fue desilvanando lo fue de velando poco a poco y y en esta última participación que hizo usted en respuesta que le dio a la compañera creo que lo lo plantea usted más dice lo siguiente dice la crítica al eurocentrismo desde la inflexión de colonial pasa por reconocer que todo conocimiento es un conocimiento situado histórica corporal y geopolíticamente aquí viene la contraparte la pretensión eurocéntrica de un conocimiento sin sujeto sin historia sin relación de poder un conocimiento desde un lugar como la mirada de Dios descorporalizado y deslocalizado es profundamente cuestionado en oposición a esta pretensión la inflexión de colonial se piensa como un paradigma otro que tiene en consideración la geopolítica y la corpopolítica esto es la situacionalidad geohistórica y corporalizada que articula la producción de un conocimiento un conocimiento situado y situado específicamente desde la diferencia colonial es lo que constituye la inflexión de colonial como paradigma otro esto lo recupero porque si efectivamente escuchando conforme vino desarrollando esta compartencia que hace con nosotros tocó mucho el asunto de recuperar el asunto situado el hombre histórico pero cómo formar a ese hombre histórico desde una mirada que no sea eurocéntrica porque lo seguimos siendo voy a retomar lo que mencionaba la maestra Leiva hace un momento dice la maestra Leiva tomó a Hitler pero Hitler nos obligó el eurocentrismo a odiarlo porque sus paisanos los europeos lo persiguieron y lo satanizaron por una única razón que atacó a los blancos pero si Hitler hubiese ido a acabar a África hubiera venido a acabar a todos los indígenas de América lo hubieran ahorita fuera un héroe y no fuera fuera perseguido ¿por qué? porque sigue sigue estando ahí el racismo o sea no le perdonan a Hitler haber matado a tanto blanco pero insisto si viera ¿por qué no han seguido así a Cristóbal Colón a los que vinieron a colonizar acá o los que fueron a colonizar a Asia o África porque simplemente mataron a indígenas a negros y para ellos no existimos entonces esta inflexión de colonial debe pasar por procesos efectivamente de ese hombre histórico pero ese hombre histórico en una co-construcción con un elemento que usted plantea muy ad hoc el asunto de una enseñanza que por ahí lo maneja la doctora Frida Díaz Barriga de una enseñanza situada me parece muy ad hoc esta situación porque a lo mejor lo que vive el doctor Siddhartha en donde como nos comenta en donde está trabajando en este momento sean las condiciones diversas a lo que planteó la compañera del Istmo de la Mixteca de la Costa muy diferentes y tendrán que desarrollar esa historia a través del contexto situado que están viviendo era mi participación doctor gracias muy bien muchísimas gracias excelente cita y si efectivamente una preocupación de seguir recuperando este concepto precisamente de la doctora Frida Díaz Barriga que es situar la enseñanza situada porque tenemos que observar darnos cuenta que frente a nosotros hay seres humanos integros integrales no podemos desintegrarlos y pensar nada más yo siempre me peleo por ejemplo y me río y digo bueno yo no educo cerebros en frente de mí en mi salón de clases y ahora en estas clases virtuales pues yo no tengo solamente cerebro tengo personas y las personas tienen una historia tienen una corporalidad tienen un contexto geopolítico viven en un en un contexto familiar etcétera y eso yo lo tengo que tomar en cuenta lo tengo que considerar a la hora de construir mi propuesta de desarrollo curricular si no lo hago si obvio la diversidad si obvio el contexto pues yo voy a andar hablando solo voy a estar por allá y mis alumnos por el otro lado y eso no va a dar ningún resultado pues que a mí me agrade ¿no? eso es lo que yo diría luego ya lo de Hitler lo podemos discutir más profe pero otro día eso es muy largo eso es muy largo ok ok muchas gracias hay una participación más de parte de la maestra Etel que quiere participar adelante maestra buenas tardes compañeros soy Etel de la 186 de Atzompa mi participación va en varios sentidos primero cuando la compañera nos antecedió hablaba cerca de un escritor él se llama Miguel León Portilla en una parte de su libro de los vencidos dice así en los caminos yacen los gardos rotos los cabellos están enrojecidos destechadas están las casas enrojecidas tienen sus muros gusanos populan por calles y plazas y están las paredes manchadas de sangre rotas están las aguas cual si fueran teñidas de salitre golpeamos los muros golpeamos los adobes la ansiedad y nos quedaba como herencia una red de agujeros memoria azteca de la conquista León Portilla segundo hoy te comentaba el doctor Sinarta acerca de un libro y una película la película se llama el libro se llama el cura Hidalgo y sus amigos de Paco Teivoltos y la película se llama bueno se me fue también el nombre comentaba también acerca de de lo que representa Emiliano Zapata para hoy para el pueblo de México y para los campesinos José Gil Olmos escribió un libro que se llama santos populares la fe en tiempos de crisis y ahí viene que Emiliano Zapata ya es el apóstol prócer de los débiles y también tiene una tiene una oración eso nos da eso también nos demuestra a nosotros que somos los pueblos los que hacemos nuestros héroes y los que hacemos nuestros santos un ejemplo de ello pues es el movimiento 2006 que tenemos al santo de la APO y a la a la santa virgen de las barricadas este siguiente usted hablaba ahorita de cuestión de deseo desea usted le comienzo con mis alumnas con una pregunta ya lavaron la ropa por eso hoy hemos avanzado las mujeres en esto que se llama perspectiva de género y la palabra de eso sororidad hemos avanzado hemos avanzado poquito a poquito decía Elena Ponastowska las mujeres son las grandes olvidadas de la historia por eso hoy manejamos nunca más sin nosotros en relación a eso también quería quería comentar lo siguiente de que los siglos nunca van a comenzar el primero de enero sino los siglos comienza con acontecimientos que marcan que marcan ese siglo por ejemplo podríamos marcar la revolución francesa podemos marcar la invasión de los europeos a América y también quería yo retomar de hecho hemos tenido diferentes ponencias que nos han pasado no solamente al nivel de técnicas sino también la sección 22 que lleva que está haciendo un gran trabajo tenemos en el PTO por ejemplo podemos retomar los saberes comunitarios que es algo que también nos compete sobre todo Oaxaca que tiene ocho regiones 570 municipios 3400 agencias somos un país súper corrijo somos un estado con una gran diversidad cultural plantas plantas animales de diversidad etcétera etcétera quiero darle también la bienvenida aquí a Oaxaca y esperemos que no sea la única oportunidad que tenga usted de estar con nosotros y creo que es todo por ahora gracias muy amable muchísimas gracias sí es la visión de los vencidos de Miguel León Portilla el libro que nos estaba comentando efectivamente muy importante muy conocido lo pueden descargar de internet si no lo conocen y es muy apto para poderlo trabajar con nuestros estudiantes de nivel secundario muy importante la lectura la película a la que hacía yo referencias sobre Hidalgo se llama Hidalgo la historia jamás contada esa es la película que la pueden ver pero aguas porque la visión que nos presentan ahí sobre Hidalgo no es la más fidedigna en términos históricos yo la veo con mis estudiantes para poderla criticar y cuestionar y para poder abordar con ellas esta construcción del conocimiento histórico desde las fuentes desde la validación del propio conocimiento histórico eso es algo importante que sí quiero mencionar porque bueno esa película y hay un autor que yo mencioné que se llama Martín Moreno que ha escrito sobre Hidalgo pero le refuta de manera muy importante el historiador Pedro Salmoreón San Ginés sobre lo que escribió y Pedro tiene un libro que búsquenlo les va a gustar mucho les va a interesar y les va a servir se llama Los falsificadores de la historia en donde él refuta muchas de estas pues sí mentiras esas son lo que son mentiras sobre muchos personajes históricos mexicanos ese es el debate al que yo hacía referencia para mi perspectiva en mi gusto en mi gusto en mi gusto la mejor biografía que se ha escrito es la de Errejón Peredo sobre Miguel Hidalgo yo les recomiendo que busquen este libro si se consigue si se consigue se puede comprar no está caro para conocer una biografía muy bien hecha muy bien sustentada de Miguel Hidalgo de la de Errejón el doctor Errejón Peredo entonces bueno esos son algunos de las referencias de los libros no quise agobiarlos con referencias y libros y textos porque luego resulta muy aburrido muy farragoso cuando nos sueltan las citas así entonces quizás ser un poquito más ágil pero no porque no haya un sustento o no se reconozca el trabajo de los demás eso sí ustedes ven ahí los artículos publicados ahí vienen siempre todas las referencias a las que yo estoy haciendo a las que yo doy lugar y este diálogo con otros autores que por supuesto es indispensable de la construcción del conocimiento el conocimiento se construye socialmente no individual muchas gracias bien gracias gracias Siddhartha pues no hay más manos levantadas yo solamente quisiera finalmente Siddhartha pedirte que hicieras alguna reflexión partiendo de la propuesta que nos planteaste y recuperando estos conceptos que me parecen muy interesantes porque veo el enfoque que manejas desde la historia desde un enfoque crítico pensado y mirado hacia la justicia social cuando recuperas que hay que darle en esta cuestión de la enseñanza de la historia la voz a las mujeres a los indígenas a quienes en un momento dado no existen en la historia y que en este proceso de enseñanza y aprendizaje tendríamos que estar pensando y repensando el pensamiento histórico de los niños y las niñas con base en esta en esta mirada la justicia social como un concepto fundamental para la enseñanza de la de la historia me parece muy interesante y el en este desde este enfoque el planteamiento que nos que nos haces con respecto al conocimiento pedagógico del contenido que ciertamente justifica un tanto estas comunidades de de práctica con base en el asunto de las asignaturas ahí está el planteamiento es un tanto la justificación que nosotros tenemos y con base en ello yo quisiera que hicieras una reflexión también me resulta quisiera quisiera que lo que lo planteara Siddhartha ya te lo ya te lo te lo plantearon algunos compañeros pero que andaras más en este asunto en este en esta condición de confinamiento en donde algunos estudiantes pueden acceder a la comunicación con sus maestros a través de la tecnología pero algunos otros no tienen esa posibilidad muchos no tienen el acceso a los sitios de internet muchos no tienen la posibilidad de establecer una una comunicación con sus otros compañeros con sus maestros y en este contexto bajo estas condiciones donde aquellos estudiantes solo tienen la posibilidad de que el maestro les haga llegar el cuadernillo pero con actividades pero vemos con mucha tristeza que muchos maestros copian y pegan las actividades de las secuencias didácticas que trabajaban con sus estudiantes de manera presencial y hoy copian y pegan en una en un documento pdf impreso y les hacen llegar ¿cuál sería tu reflexión con respecto a cómo trabajar los contenidos imprescindibles en el marco de la pandemia cómo abordarlos en las distintas condiciones con los chavos que tienen la posibilidad de un acceso o de una comunicación con sus maestros y en aquellas circunstancias en donde está la única posibilidad de que el maestro le haga llegar un documento impreso a los chicos y cuáles tendrían que ser las mejores actividades planteadas para los estudiantes en estas circunstancias muy bien gracias Siddhartha no muchas gracias a ti Ramsés yo creo que es muy importante lo que nos estás planteando yo creo que es una una reflexión fundamental en primer lugar yo partiría de una premisa básica tenemos en nuestros grupos diversidad y nosotros tenemos que y es ha sido un gran reto para el sistema educativo mexicano y para nosotras y nosotros como docentes atender esta diversidad y la verdad es que no lo hemos logrado todavía y hoy en día con la pandemia y la situación de confinamiento pues eso es muy obvio o sea tenemos una propuesta institucional estandarizada única a través de la televisión y eso a mí me parece bueno ya se ha discutido muchísimo pero a mí en lo personal también me parece muy grave quiero sumarme a estas voces críticas en este sentido ¿por qué? porque si tengo si yo reconozco la diversidad en mi en mi grupo en mi grupo de estudiantes tengo que saber que va a estar una parte de mi grupo fuera de la propuesta estandarizada y los voy a dejar afuera y no van a desarrollar sus aprendizajes que ellos tienen derecho a recibir esta educación yo los voy a dejar afuera y eso no puede ser porque eso viola el precepto constitucional pero más allá de la constitución pues mi papel como docente es poder atender esa diversidad que todos aprendan entonces tengo que generar una adaptación y tengo que generar adecuaciones para poderme yo adaptar a las primero a la diversidad primero a los alumnos y luego a las circunstancias actuales me parece esa parte muy importante yo tengo que realizar entonces necesariamente una adecuación curricular como tú bien lo señalaste yo tengo que hacer tengo que tomar decisiones y tengo que decir bueno a ver de todo este enorme temario de este currículo saturado pero no solo saturado mal construido que tengo enfrente de mí qué es lo que mis estudiantes necesitan es indispensable que aprendan y ni modo ahí voy a tener que tomar decisiones y voy a tener a ver varios tengo que establecer criterios necesito saber y tener claridad de qué es lo que van a necesitar más adelante de qué es lo que van a echar mano ellos más adelante necesito tener claridad en cuanto a la es una discusión teórica y epistemológica si yo no sé qué es la historia y cómo se construye el conocimiento histórico en términos epistemológicos pues cómo puedo tomar estas decisiones estas adecuaciones curriculares no me van a salir yo necesito pues tener un conocimiento sólido de un conocimiento pedagógico del contenido ahí es donde está mi capacidad de decisión que se basa en el como ya lo dijeron las compañeras el conocimiento científico de la materia que yo enseño pero también el conocimiento científico de la pedagogía y elementos herramientas de psicología educativa que me permitan comprender cómo se aprende lo que yo estoy tratando de enseñar entonces esos son como mis elementos mis herramientas fundamentales para poder hacer esta adecuación curricular y tengo que hacer una adaptación de mi práctica docente yo he visto también lo he visto compañeras y compañeros docentes que con muy buenas intenciones están tratando de trasladar su aula a el ámbito virtual tal cual entonces plantean su temario hacen sus ellos hablan 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 y al final los chicos preguntan o dejan algunas tareas eso no funciona o sea yo tengo que entender que la educación a distancia la educación en el mundo es diferente tiene características pero profundamente diferentes a la educación en el salón de clases a la educación presencial ¿cuáles son algunas de ellas? bueno en primer lugar la empatía que yo puedo desarrollar en el salón de clases a través de como lo dijo muy bien una compañera el lenguaje corporal la confianza la empatía es decir lo que podríamos llamar en términos más concretos más específicos y también con una definición teórica un ambiente de aprendizaje eso no se genera de la misma manera en un ambiente virtual hay maneras que yo tengo que atender a la si tengo que generar un ambiente de aprendizaje pero virtual y esa tiene características específicas y ahí están precisamente textos de la doctora Frida Díaz Barriga que hablan sobre los ambientes virtuales de aprendizaje yo les recomiendo de verdad mucho que vean esos textos porque les van a iluminar cómo se genera a ustedes para generar estos ambientes virtuales de aprendizaje no es lo mismo que el salón de clases no es lo mismo que lo presencial tienen que ser súper empáticos con sus estudiantes tienen que atender es emocional ni modo yo lo hago o sea Siddhartha activa tu micrófono por favor ya perdón les decía yo más que decirles a ustedes que hacer les digo yo lo que hago yo atiendo estas necesidades también emocionales de repente me escribe un chico que mis papás están divorciando me quedé sin casa me quedé sin trabajo me está costando mucho trabajo o una chica me dice es que mi pareja falleció y me dejó sola con la niña ¿qué les dices? híjole pues sí pero tienes que hacer la tarea manita no o sea no tienes que cumplir en tiempo y forma porque el examen está al día si trabajamos con personas trabajamos con seres humanos no les podemos hacer eso no les podemos decir eso tenemos que considerarlos en su integralidad como seres humanos y entonces tenemos que ayudarles también en este sentido cuesta mucho trabajo y es mucho tiempo el que tenemos que dedicar a ellos sí no podemos dejar mensajes sin responder no podemos dejar dudas sin responder tenemos que contestar aunque nos volvamos a las 5 de la mañana y nos toque levantarnos otra vez a las 6 para empezar clases a las 7 porque si no se sienten solos la plataforma la página lo que sea que estemos usando se sienten solos entonces ahora finalmente para responder esta otra parte de lo no presencial de quienes estamos dejando de lado a quienes el sistema educativo mexicano no los profesores el sistema educativo mexicano está excluyendo porque no tienen señal de televisión y no tienen acceso a internet y el sistema los está excluyendo porque no les está dando una alternativa viable y que nosotros si estamos como profesoras y profesores preocupados ¿qué les vamos a dar? si diría por ejemplo se me ocurre o no se me ocurre pero yo haría algo muy concretito que lo he hecho que me parece interesante y que aprenden a situarse históricamente es a ver ¿cuál es la historia de tu familia? ¿cuál es la historia de tu comunidad? y si estamos confinados de todas maneras yo en casa sí le puedo preguntar a mis seres queridos a ver ¿de dónde venimos? ¿quiénes somos? es decir ¿puedo preparar una serie de entrevistas? ¿puedo preparar una monografía familiar o incluso de mi comunidad ¿no? apelando a mis antepasados para reconstruir y situarme a mí mismo como sujeto como parte de la historia de una comunidad y como parte de la historia de una familia de un grupo de seres que estamos juntos que nos queremos que tenemos una serie de relaciones y que sobrevivimos juntos y esa es mi historia ese es mi legado como persona como ser humano ese es mi mi legado ¿no? y eso sí me sitúa históricamente y eso sí lo puedo hacer independientemente de si lo estoy haciendo en mi cuadernito en mi cuadernito o si lo estoy haciendo en un celular o en una computadora etcétera y yo eso sí le puedo pedir al chico que lo haga o a la chica ¿no? y les va a servir muchísimo es decir sí puedo generar actividades situadas en los contextos socioculturales en los que trabajamos y no dejarlos abandonados a los chicos pero eso ya lo hago yo como profe ¿no? eso ya lo hago yo como sección 22 no me espero a ver qué va a pasar con la institucionalidad con la puerta oficial si pasa o no pasa a lo mejor pasa y ojalá que pase muy bien todos esperamos eso ¿no? pero si no yo lo hago porque me me interesan yo sé que quienes están acá con nosotros los las compañeras compañeros yo sé que su compromiso es con sus estudiantes o sea nos desvelamos nos preparamos nos des nos desvivimos por ellos porque esa es la ética ese es el compromiso que tenemos y eso es lo correcto está bien estamos en lo correcto yo quiero darles las gracias a ustedes por el trabajo que hacen todos los días porque sin ustedes no tendríamos país no tendríamos escuelas y no tendríamos futuro entonces no se desanimen no desistan ahora sí que no se ragen sigan haciendo la chamba que están haciendo porque es fundamental y más en estos tiempos de incertidumbre en donde yo pues sí me pongo en el lugar ya para terminar de mis alumnas y mis alumnos y digo bueno con toda la incertidumbre que se está viviendo y de repente el profesor se desaparece y no les manda ni un correo electrónico ni un mensaje de whats ni una cartita nada ¿dónde está este señor que se supone que es el adulto a cargo de las cosas? ¿y por qué ya no me contesta? ¿qué pasó? ¿por qué me abandono? y ah se ha de sentir feo se ha de sentir terriblemente una soledad terrible yo pienso que no debemos dejar a la juventud y a los muchachos solos en este momento requieren de nuestra compañía de nuestro acompañamiento solidario y de hacernos cargo aquí los que se hacen cargo y toman la responsabilidad somos nosotras y nosotros ese es el mensaje el primer mensaje que vieron mis alumnos cuando entraron a la plataforma para este semestre fue aquí hay un adulto que se hace responsable de tu aprendizaje aquí el que tiene la responsabilidad soy yo y se los dije y todo va a salir bien confía en mí yo sé lo que estoy haciendo yo sé cuál es el camino yo sé lo que tienes que aprender acá está el programa y se los puse lo analizamos porque ellos requieren eso o sea necesitan ese apoyo ¿no? solidario comprometido fuerte de una persona capaz de tomar las decisiones para hacer una buena adecuación curricular para hacer una buena adaptación y para generar para atender esta diversidad y generar estos ambientes virtuales de aprendizaje estoy seguro de que ustedes tienen las herramientas para poderlo hacer y lo están haciendo están haciendo la chamba todos los días igual que yo entonces ese es mi mensaje y así como a ustedes quiero darles un mensaje caluroso afectuoso solidario así también debemos hacerlo con nuestros alumnos porque estamos en una situación de duelo si estamos en una situación de luto y no nos vamos a hacer patos o sea no vamos a fingir que nos está pasando algo malo ¿no? pero dentro de eso malo hay esperanza y esa esperanza está en la educación está en el magisterio y está en los estudiantes hay un futuro bueno hay un futuro prometedor y ese futuro está en nuestras manos gracias Siddhartha mira Siddhartha nos están haciendo algunos planteamientos aquí en el estamos también en el Facebook y algunos compañeros pues nos siguen preguntando de esta parte última que planteaste la parte estratégica en tiempos de pandemia creo que es muy interesante en algún momento le vamos a pedir al maestro Siddhartha una disertación más profunda con respecto a este asunto Siddhartha en su momento a ver si acordamos una entrevista virtual en donde tú abordes con mayor profundidad estas estrategias que son muy importantes para los maestros de historia este asunto que tocaste de la historia familiar de recuperar la identificación de los roles que están jugando en este momento los niños las niñas los jóvenes el crear sus propias narrativas fotovos etcétera que nos pudieras plantear más este tipo de estrategias desafortunadamente el tiempo se nos está terminando y quiero ya darle la palabra a la maestra Silvia Ruth que nos está pidiendo desde hace un momento la palabra adelante Silvia buen día compañeros pues voy a tratar de ser breve gracias al maestro Siddhartha muy interesante lo que nos ha compartido desgraciadamente los tiempos no nos permiten ahorita tratar temas también de geografía ¿no? se me ocurre en estos momentos que se encuentran en situaciones bastante complicadas los compañeros de ciencias sociales para poder abordar ciertos temas ciertos contenidos no, no yo no entiendo o no sé qué tan ahorita tan indispensable es que queramos abordar contenidos como lo veníamos no tradicionalmente ya lo dijo usted en su plática sin embargo siento que a veces hay que clarificar esta parte porque estamos viendo que estamos atiborrando a nuestros estudiantes de cuestionarios de esos cuadernillos con preguntas con actividades que quieren tratar temas que considero ahorita no son pertinentes aquí yo creo que el tema sería lo dijo usted checar la historia de comunidad hacer historietas o sea para mí hacer historietas permitir que el alumno dibuje colore y haga la historia de su comunidad en historietas es una forma también de ayudar esa parte emocional que está viviendo el estudiante en geografía porque no pedirle el mapa de su comunidad que lo haga porque la verdad que hacemos mapas de otros lugares menos de nuestra comunidad que se den el tiempo ahorita de hacerlo aquí sería eso o sea que un momento dado el programa que tenemos que no nos aflijamos los maestros que no estemos ahorita en esa situación en conflicto de querer empezar a hacer cosas que ahorita por la pandemia no se permiten siento que debemos que hacer lo propio hacer nuestros contenidos ya lo dijeron hace rato con las características que usted menciona de tal forma que podamos apoyar a los estudiantes la asignatura de formación cívica ahorita debe de jugar un papel muy importante en el aspecto socioemocional de nuestros estudiantes ahora sí llevar en práctica sus valores que a veces de forma memorística se enseñan en la escuela aquí es ahora en estos momentos cómo vivir esos valores en sus casas en el contexto de que están ahorita en sus comunidades barrios polonias qué sé yo entonces yo creo que pues sería esa parte de factizar con los compañeros que podemos trabajar de una forma o debemos trabajar de una forma diferente contextualizada mencionaron hace rato gracias 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 Siddhartha alguna última reflexión si yo quisiera nada más no dejar pasar la oportunidad de insistir lo hemos dicho en muchos foros virtuales ahora que el internet tiene que transformarse también en una demanda social el acceso al internet como un derecho humano ahorita lo estamos viendo como es una necesidad de nuestros chavos de nuestros estudiantes y bueno lo hemos dicho y lo vamos a seguir diciendo es una demanda todo el mundo tiene que tener acceso si así lo quiere no no como una no una cuestión forzosa sino como un derecho yo creo que si efectivamente da para que les en otro momento ya les cuento cómo le estamos haciendo con mis grupos yo tengo una materia nada más quiero contar eso en donde se requiere mucho trabajo de campo más como antropológico y etnográfico por las condiciones de la pandemia pues eso no se va no se puede hacer entonces en lugar de ir al mercado a realizar entrevistas o a las plazas o al parque que no pueden hacerlo mis estudiantes ya les dije que no que algunos ya saben cómo son los muchachos atrabancadillos ya les dije no por una cuestión ética y cívica ustedes no pueden exponer su salud tienen que cuidarse y tampoco pueden exponer a los demás un contagio entonces eso no se va a poder hacer pero se pueden hacer otro tipo de investigaciones por ejemplo en internet o con su propia familia trabajo de campo digital eso ahora está digamos sobre la mesa y es una cuestión importante también aprender a trabajar las fuentes digitales a construir nuestras propias fuentes primarias y a trabajar pues en esta realidad en la que nos toca en este momento estar cuidarnos mucho cuídense mucho les mando un gran abrazo saben que yo quiero mucho Oaxaca ya lo saben quiero decírselos mucho tengo una relación muy cercana con ustedes y ha sido muy placentero para mí poderles escuchar y poderles ver aunque sea de manera digital yo coincido con ustedes ojalá que nos podamos ver en persona pronto que pasemos de esta situación y pues ya podamos retomar el trabajo fuerte le agradezco mucho a Ramsés por la invitación y me da mucho gusto que estén haciendo comunidades de aprendizaje y prácticas profesionales porque yo creo que esta es la mejor vía para el desarrollo profesional docente estoy seguro de que es la mejor vía para el desarrollo profesional docente no tengo duda que les va a ir súper bien muchas gracias Ramsés muchas gracias a todas y a todos gracias Siddhartha y bueno quiero darle las gracias al maestro Siddhartha con este párrafo de un poema de de Octavio Paz dicen que el más grande poema de Octavio Paz Piedra de Sol un fragmento dice la vida cuando fue de veras nuestra cuando somos de veras lo que somos bien mirado no somos nunca somos a solas sino vértigo y vacío nunca la vida es nuestra es de los otros la vida no es de nadie todos somos la vida pan de sol para los otros los otros todos que nosotros somos soy otro cuando soy los actos míos son más míos si son también de todos para que pueda ser he de ser otro salir de mí buscarme entre los otros los otros que no son si yo no existo los otros que me dan plena existencia no soy no hay yo siempre somos nosotros gracias Siddhartha y en este pensamiento de mirar a la otredad y pensar siempre en nosotros y pensar en una comunidad te agradecemos a nombre de la Secretaría de Trabajo y Conflictos de la Sección 22 y del Grupo de Investigación en Docencia y Diseño Educativo te queremos entregar este reconocimiento de manera virtual que te haremos llegar en su momento la Secretaría de Trabajo y Conflictos de Educación Secundaria Técnica de la Sección 22 del CENTE y el Grupo de Investigación en Docencia Diseño Educativo y TIC otorgan la presente constancia al Maestro Siddhartha Camargo Arteaga por su valiosa participación en el ciclo de webinars Educar más allá del COVID-19 con la conferencia Enseñar Ciencias Sociales en Tiempos de Pandemia Principios Recursos y Estrategias Oaxaca de Juárez Oaxaca 8 de septiembre del 2020 firma el Maestro Gonzalo Toledo Cruz Secretario de Trabajo y Conflictos del Nivel de Educación Secundaria Técnica de la Sección 22 del CENTE CENTE hay que decirlo de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación y por el Grupo de Investigación en Docencia Diseño Educativo y TIC la doctora Frida Díaz Barriga Arceo Coordinadora de JIDET Muchas gracias querido Siddhartha gracias por tu colaboración y como te lo dijo una maestra y creo que muchos coincidimos ojalá no sea esta la primera y la única vez que te tengamos te queremos invitar para que sigas colaborando con nosotros hay que decir también compañeros compañeras que todas las actividades que estamos realizando en el marco de la construcción del proyecto educativo del nivel se hacen sin fines de lucro todos los compañeros y compañeras que nos han estado apoyando no lo hacen solamente con este sentido de solidaridad y sin que medie ningún recurso económico de por medio habrá que decirlo y en ese sentido pues doblemente Siddhartha muchísimas muchísimas gracias gracias Siddhartha a mis compañeros y a mis compañeras de la del nivel de educación secundaria técnica les pido que no se vayan porque vamos a la segunda parte en donde vamos a conformar a iniciar la construcción de la comunidad de aprendizaje profesional de los docentes de ciencias sociales no se vayan Siddhartha gracias muchas gracias un abrazo a todos hasta luego muchas gracias Siddhartha cuídense un gusto gracias profesor gracias hasta luego bien vamos a